qué onda banda de wadfar games bienvenidos a un nuevo wadfar show íntimo creo que es el primer wadfar show íntimo del año y la verdad estoy muy contento creo que la primera vez que le toca hacer un íntimo aquí a nuestro invitado del día de hoy al buen george efemerides gamer que ya no es nuestro carnalito de ya de mucho tiempo ya ya tiene un buen rato aquí colaborando con nosotros si por nosotros fuera viniera más seguido nada más que los tiempos los tiempos se nos complican pero cuando podemos le agradecemos mucho que hace un esfuerzo y está siempre con nosotros cómo estás mi hermano pues muy bien mi hermano aquí gracias por la invitación y si como dices tú estuviera en otras ocasiones pero pues nos toca la darle a la vida de trabajador y a veces ya la verdad es que aquí en la ciudad de méxico pues los tiempos de traslado son son largos por ejemplo y hoy que es este día internacional de la mujer pues también hay algunas manifestaciones algunas marchas este ahora sí que nosotros que tenemos ahí amigas este en el medio pues ahora sí que nuestra solidaridad porque pues en este día no sé no se felicita no nos solidarizamos con sus con sus este peticiones y pues con sus problemas no o sea y más que nada es este pues mandarles un fuerte abrazo y claro la verdad también un fuerte abrazo a todas las mujeres que nos ven que como si son las esposas en su gran mayoría por lo menos las que yo conozco pero si usted es mujer y nos ve porque le gusta lo que hacemos y no porque su esposo la ponga a ver el show pues también no este estamos ahí al pendiente la neta nosotros estamos muy conscientes de la situación y estamos en pro no en pro de que haya equidad de que haya igualdad de derechos de que la neta no sea una condena hoy estuve viendo muchos posts en la universidad donde trabajo también hubo muchas cosas ahí este hubo muchas no quisiera decir manifestaciones hubo muchos eventos de de concientización de conferencias al respecto y yo estoy identificado con la causa o sea no 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 debería ser ningún tipo de condena a ser mujer no a muchos mensajes fuertes se lanzan siempre este año y yo estoy ahí este apoyando la causa desde mi trinchera no porque obviamente es algo que lo han hecho de manera muy personal y está bien no pero tampoco quiere decir que nosotros seamos punto y aparte no somos parte también de esto vivimos en la misma sociedad y pues que todo salga bien para para todos y todas este ok y bueno y fíjense salió íntimo de rebote y iba a venir el padrino creo que también el charly hasta el tío de fi pero me salió una urgencia les moví la hora todos ya después ya no funcionó y eso hizo que se sincronizar también un poquito más con el web george y pues aprovechando no la neta que que padre que estés aquí hermano y grandes temas grandes temas saludos también al patrón que anda como perro desquiciado y trabajando con lo de la semana del cerebro ya en su universidad también ahí nos dijo que les manda saludos a toda la comunidad que que pronto va a estar con nosotros pero bueno de muchos temas vamos a hablar a ver cuéntanos tú mi yo ahora te voy a dejar la batuta acá tipo punqueto fango que llegó como josé ramón a hacer su programa de verdad cuéntanos mejor de qué vamos a hablar hoy pues mi hermano hay varios temitas por ahí una de ellas es acerca de yu su para quienes no sepan qué es yu su bueno pues yu su es un un emulador de juegos de nintendo y pues emular no es malo a lo que es malo es lucrar con ello entonces pues vamos a entrarle un poquito ahí al tema este otro pues vamos a hablar un poquito también sobre los despidos en industria de los videojuegos porque quienes iniciamos este bueno terminamos el año del 2023 pues con grandes juegos este grandes propuestas y yo creo que 2023 y valoren mucho a varias a varios años a años anteriores como el 2018 en los que hubo muchos muchos juegos y en los que se peleaban el game of the year entonces no sabíamos cuál iba a ser el goti no y el año pasado pues también la verdad es que si estuvo un poco cargado y pues cualquiera diría no pues es un año grandioso para el videojuego para la industria tal vez sí pero no para los desarrolladores no para quienes nos nos dan esa a esas obras de arte bueno al menos para mí yo creo que comparto contigo también este jura pues los videojuegos son una obra de arte un compendio de artes no porque pues nos lleva a la música este imagen al al arte intrínseco de de toda una maravilla hecha por el hombre no pues otros temas más y algo muy este muy muy triste pues la la partida de de akira toriyama entonces pues esos esos son prácticamente nuestros nuestros este nuestros alertas y nuestros temas nuestra escaleta sencilla pero pero pues vamos vamos a darle mi hermano para eso venimos así es va a estar padre así que ya sabe temas muy interesantes vamos recordar es vivir y pues quien esté en la industria de los videojuegos y de la cultura pop como tal pues sabe quién es akira toriyama cabrón o sea la neta su legado es grandísimo no es nada más dragon ball vamos a tratar de recordar su paso por los videojuegos por el anime por supuesto y algunas experiencias nostálgicas no de cosas que recordamos con mucho cariño pues ojalá y ahora esté en algún lugar mejor una muy triste inesperado no porque a veces ya sabes que alguien está enfermo no y ya la edad le habla pero él todavía en mi opinión le quedan muchos años tenía muchos proyectos en los videojuegos y en el en el manga no con dragon ball que acababan de empezar prácticamente un nuevo arco entonces gran gran pérdida para nuestra nuestro nicho nuestra industria y pues ni modo nuestro más sentido pésame a sus seres queridos y a toda la comunidad que le dolió como a nosotros a mí la verdad si me duele muchísimo pero bueno esto es el wadafire show gracias gracias por llegar hasta aquí comente presente comenzamos pero bueno mi jorge como ya es costumbre de tradición cuéntanos un poquito tus highlights que has estado jugando que has estado viendo cuéntanos un poquito por favor pues mi hermano fíjate que pues ya sabes tengo una hija de nueve años entonces ella me pidió una recomendación de como que como que jugar ya un juego ya más este ya como que le busca juegos un poco más maduros no entonces ya ya se jugó este brothers a tay of two songs y cuál fue el otro de los últimos pues ya sabes peppa pig y todas esas cosas pero pues ya ella ya no se siente identificada ella quiere algo más entonces este pues estuvo viendo ahí algunas cosas yo estaba viendo unos vídeos de de elizabeth este en bio shock infinit entonces este pues ahora sí que me me pidió permiso para para jugarlo le dije pues adelante ya está el juego puedes jugarlo este toca ciertos temas hay ciertas cosas unas cosas son como muy profundas y demás de ideologías y cosas por el estilo pero no nos vamos a entrar allá tú entra le diviértete y lo que tengas dudas pues ahora sí que yo te voy este acompañando porque pues ese tipo de juegos hay que acompañarlos mi hermano no hay que ser como como a lo mejor a nosotros nos fue jugando grande falto cuando teníamos 7 8 años no entonces este sí hay que hay que orientar y e ir este indicando que que es este lo que está pasando o porque pues ya ves que ese videojuego trae como mucha carga política también no política religiosa filosófica está muy deep el juego sí es bastante profundo entonces este todavía no no hemos llegado a liberar a elizabeth de la torre si digamos a liberar entonces este pero ahí vamos ahorita es lo que he estado jugando este con ella y pues ya sabes mi comida chatarra que me avienta ahí que juego ahí el apex legends con una nueva temporada que hicieron y que como que cambiaron todo lo que había antes ahí hicieron otras cosas nuevas varios cambios y demás este pues está divertido en ese comida chatarra yo siempre te quería preguntar este bueno tengo varias preguntas como sigue la comunidad de apex o sea sigue firme la otra eres tú del tipo levesnay competitivo yo vengo a ganar o vengo a pasármelo un buen rato eres team punk o team leves para jugar el apex sube sube pues fíjate que si le entro a la parte competitiva un rato pero este yo realmente entro para divertirme mi hermano o sea gano se celebra pierdo pues no hago no te perras sí 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 el quit reis no este pero y juegas tú solo juegas también con compas no fíjate que ya tengo ahí amigos sí este con los que me pongo de acuerdo y juego no y también como es este ya ves que puedes jugar es este multiconsolas entonces pues este exactamente le entras ahí al cross play y este juegas con gente de pc de de play de xbox entonces este pues la verdad sí sí me la paso divertido ahí y me pongo de acuerdo con unos cuates y como nada más necesitas un equipo de tres para entrarle o sea te juntas otros dos cuates y ya tienes equipo no si solamente tienes un amigo pues juegas partidos en duos entonces y tiene varios modos ahí de juego la verdad es que es un juego divertido este a la que respawn pues después de de dejar de lado este titan fall pues si te gustó titan fall a lo mejor no has jugado a pues entra le ahí un rato para que veas este cómo se juega te diviertes es un juego free to play yo realmente lo que he gastado en apple desde que salió fueron 279 pesos en un este un paquete de monedas que traía dos skins y es todo lo que le he invertido mi hermano porque pues eso es este me parece comprar pase de batalla la primera vez y cada que pasa la temporada lo he lo he terminado en una ocasión me acuerdo que lo lleva faltaban 15 días para terminar la temporada pagué el pase de temporada y saqué todo lo que tenía que sacar y te dan como un extra de monedas al final entonces el pase de batalla te da te vale 900 monedas y si tú lo completas te da mil ok no entonces pues te quedan ahí le vas ahorrando 100 monedillas ahí te vas haciendo y de hecho yo tengo al warzone creo que también nomás lo paga la primera vez y después mientras mantengas tu ritmo de juego tú lo se paga solo no sí sí pero fíjate que no estoy este así como como se le llama como obsesionado en que todos los días me tengo que conectar o cosas así por el estilo porque pues sabes ahí hay trabajo y otras cosas que hacer y la verdad en mi trabajo estaba ahorita como muy absorbente este porque es una empresa en la que va en crecimiento yo cuando entré a trabajar ahí donde actualmente estoy había seis este cinco sucursales acababan de abrir una sexta y actualmente ya son ocho entonces tengo la misma cantidad de gente pero ya crecieron las empresas entonces este si está un poco este estresante y a veces no queda tiempo ni de respirar aparte de eso pues también tengo ahí otros proyectos en los que en los que colaboro con amigos de españa no fíjate que no colaboro aquí en méxico solamente con con ustedes cuando me hacen favor de invitarme pero hago colaboraciones en españa mi hermano ah pues ahorita este sí estaba yo hace dos años estuve colaborando en un sitio web que se llama consoleros punto es este me pidieron unas reseñas las hice íbamos bien pero este era una sociedad y ya sabes que cuando alguien ahí en la sociedad no jala era una sociedad y este que se deshizo y ya la persona que quedó a cargo del sitio pues la verdad ya no lo pudo mantener y pues eso se se fue al traste no se cerraron los servidores y pues ya ya no hubo para pagar y demás entonces se cerró y actualmente hace como unos 15 días me volvieron a contactar que ya abrieron de nuevo estamos creando ya contenido para la página y también vamos a tener un podcast ahí que se va a hacer de manera semanal y pues ahí voy a estar participando con ellos entonces nada más no tenemos que acomodar en las zonas horarias porque pues ellos están en españa a 7 horas de diferencia si es un reto pues ya viste cuando estaba yo allá en UK como trae estos cabrones pero pues felicidad y te deseo lo mejor man la neta me gusta mucho lo que escribes ahí en en efemérides gamer cada vez como que le agarras más la onda al timing de las cosas te has hecho ya muy experto en en los post y y gran trabajo de calidad para los que nos vean y no siguen al buen George síganlo no arroba efemérides gamer recordar es vivir no cabrón sí mi hermano y pues ahora sí aprovechando el espacio también me acabo de ahora sí que me acaban de reclutar de a link to the podcast que es un podcast español no sé si lo lo ubiques creo que sí lo llegué a ver ahí en algún con con Manu Mena entonces pues me contactó este ya nos seguíamos ahí en twitter me dijo oye a lo mejor colaboramos en algo hacemos algo entonces estuvimos platicando y voy a tener colaboraciones este cada 15 días dando las efemérides del 1 al 15 y del 16 al 30 al 31 en en unos espacios este Manu Mena lleva un podcast que a veces nosotros aquí nos extendemos y decimos oye ya son dos horas este contenido él se avientas cinco horas mi hermano y su madre está como estos cabrones de los de escorbe g no que ya creo que ya se murió ese pedo pero no manches de cinco horas casi me más de medio tiempo cabrón sí entonces se lo hace cada 15 días pero ustedes es un programa de radio o sea ahí te invito para que lo escuches y claro te mando ahí también el link y este pues ahí apenas este hoy salieron mis colaboraciones entonces ya este fue como que la patadita de bienvenida y pues voy a seguir colaborando ahí con ellos mi hermano y este y pues a darle ya sabes y este y cuando tú me invites o leves me inviten pues ya sabes que aquí estoy nada más es cuestión de de acordar nuestros tiempos y pues ahora sí que nuestro trabajo es el que el que habla por por nosotros no las cosas que vamos haciendo así como que un granito de de arena pues se van juntando y van saliendo cosas buenas afortunadamente perfecto 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 sí ahí me mandan las ligas y ahí en la primera oportunidad las checamos y reitero te deseo lo mejor hermano y aquí es tu casa no cada vez que se pueda nos va a dar un gusto que estés con nosotros muchas gracias gracias mi hermano y pues bueno pues eso era lo que estaba jugando ahora lo que estoy lo que vi este pues no sé a lo mejor a alguien le interesa pero vi de marbles este qué onda no ya la viste tú la empecé a ver con una sobrina pero después mi sobrina se fue y valió o sea le y eso bien y eso bien pero empieza bien no cabrón o sea como que tiene yo me acuerdo que tenía un episodio muy prometedor y después qué pasa se va toda la chingada o qué o se queda a plan no inicia así más o menos como con una situación en la quien hay como un bucle espacio-tiempo y se combinan las tres heroínas de Marvel las actuales, que es esta Miss Marvel Capitán Marvel no, porque acuérdate que Miss Marvel ya es esta niña la latina la que sale en la Spider-Man la del Doctor Imán Belani ya sé cuál es la hace de Kamala Khan Mónica Rambeau y Carol Danvers entonces pues realmente empieza como así como se empiezan a intercambiar en lugares y dices no, pues eso suena como que van a pasar cosas interesantes por ahí, ya después empiezan a pasar de eventos y situaciones y como que va en un declive, un declive que dices híjole, dónde dónde va a parar esto, o sea ya cuando y a lo mejor ahí va un spoiler muy pequeño pero cuando llegas a un planeta en donde todo el mundo habla cantando aquí está pasando algo raro aquí está algo raro y no me está gustando nada qué onda sí, entonces dices híjole, ya como que ya se le estronó la tacha muy feo, ¿no? sí, ya digo híjole, pues a ver pues ya, ya lo inicié ya perdí una hora de vida pues vamos a seguirle ya ya este ya te imagino hay acordones de tus épocas cuando veías Barney el dinosaurio sí, mi hermano entonces este pues fíjate que pues la estaba viendo con mi hija y pues también así como que luego mi hija me hacía unas preguntas básicas así de ¿y por qué esto? ¿y por qué aquello? pues no sé mi amor o sea realmente no, 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 no no lo entiendo pues si tú no no lo entiendes sí, entonces este no, la verdad es que sí háganse un favor y este y bueno si nada más quieres matar una hora y media de tu vida de casi dos horas me parece que dura la película pues órale no no hay ningún problema pero este yo recomendaría que no lo haga con compadre ok va, va, va gracias, gracias entonces realmente es lo que para no retomar ese pedo qué bueno que me confío en ti sí, y fíjate que la semana pasada estuve escuchando el show este y estabas viendo tú una la de este la de Champs ¿no? la de Champs diciendo que tú pero este esta está basada en una película del 2018 que se llama Somos Campeones ah, es un remake fíjate no me sabía esa yo sí, no, no, no ahí yo te recomiendo que te avientes el remake la base perdón la de Somos Campeones es una película española ¿te gusta más? ¿te gusta más? está mejor mi hermano aparte de eso que el talento que sale ahí son personas este con discapacidad real a las que se se les enseñó cómo actuar este los diálogos se tuvo mucha paciencia con ellos realmente fue un proyecto muy difícil porque pues tenías que trabajar con personas que realmente tienen discapacidades entonces fue una película que pues ganó algunos premios allá en España y que pues sí te recomiendo que la veas entonces la verdad es que sí vale mucho la pena y fíjate que yo me gusta mucho el cine español bueno todo lo que me han recomendado el cine español puta madre me encanta o sea todo lo que es este Pedro Almodóvar las comedias españolas me gustan mucho cabrón porque son como más de cosas curiosas de la vida y no se enfocan en como las de México casi casi son difíciles las que me gustan las comedias de México güey pero las de España fíjate que me han gustado mucho no sé si has visto una que se llama La Comunidad que ya la he recomendado aquí La Comunidad no 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 la he visto pero creo que está en Prime Video creo que está en Prime Video para que la cheques y checa la güey y me dices güey pero yo la voy a buscar se llama así Los Campeones de España si Los Campeones está en Prime también ah pues me la voy a aventar al ratito cabrón muy muy buena pues si si te saca la lagrimita al final y ya si si te cheques el documental de cómo se hizo y demás no pues la verdad es que si dices no mis respetos porque hay una en YouTube por ahí me encontré donde pues les dan un premio no o sea por la película y van ellos no o sea este el elenco y pues se ve no la alegría que tienen de ganar un premio por una película que pues ellos no son actores o sea son este unos seres unos seres con el mismo valor que nosotros pero con otras cualidades diferentes no claro claro bueno bueno pues gran recomendación te prometo que la voy a ver y te cuento en cuanto la veas a ver sí porque pues ya ves que yo no me he equivocado mucho en las recomendaciones ya ves que ya este ahí con este True Detective evangelizamos al pues yo me quedé en la primera cabrón no he empezado ni la siempre no más bien el primero en la segunda y no es por por falta de tiempo cabrón pero me han ganado otras cosas pero o sea yo la quiero ver porque o sea tú no la recomendaste y luego ya la vio Lexi pues ya se ha escuchado lo que opina de la serie que le encantó y ahí la tengo pendiente pero pues sí este no le has fallado tú a las recomendaciones entonces sí entonces sí hay que chutársela y este pues a ver a ver qué qué sale mi hermano y tú cómo vas bueno pues yo fíjate que esta semana vi muchas películas cabrón ahí me salió un tiempecillo me aventé la de la sociedad de la nieve en Netflix este y yo yo ya había escuchado que está nominada los que no saben o sea conozco en qué está basada porque yo vi el documental de estos de los sobrevivientes ahí de de los santos ahí de Chile que eran estos comunidades uruguayos pues chavitos ¿no? yo conozco el caso muy bien porque vi el documental pero tengo unos alumnos que me decían profe ya vio la de la sociedad de la nieve ya véala véala está buena y bla bla y yo pensaba que era de otra cosa ¿sabes? ya cuando la vi dije ah es de este rollo pero me gustó mucho fíjate que siento que hicieron un buen trabajo o sea cinematográfico de fotografía las tomas que hacen con los drones increíbles me gustó mucho siento que que le hace y creo que hay una película también antigua ¿no? una película que también traje de ponerlo y la verdad siento que hicieron un buen trabajo los actores uruguayos porque algo que a veces hacen según yo la producción no es completamente latinoamericana ¿no? tiene inversión gringa pero me encanta cuando están esos proyectos que si respetan que ok pues es un pedo de uruguayos vamos a meter uruguayos ¿no? o sea y siento que el caso está chido siento que reflejan muy bien esas etapas tengo amigos que me dicen pudo haber sido más visuaje o sea pero este no es el objetivo ¿no? o sea que con lo del canibalismo y todo ese todo ese rollo pero aún así la verdad sí siento que es un excelente trabajo no sé si le alcance para ganar creo que la competencia está muy cabruna este año pero aún así tienen que verla o sea si les late las cosas que se hacen basadas en la vida real yo creo que esta sí es de lo mejor que he visto en mucho tiempo y la recomiendo ampliamente no sé si ya tuviste la oportunidad de verla no fíjate que no la he visto porque ahorita estoy esperando que se junten algunas cosillas ahí en en Netflix para pagar el año y para pagar el año para pagar el mes perdón o sea no soy tan pudiente no 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 hay que pagar un mes y este abrir calendario y empezar a ver todo lo que lo que se pueda porque yo este tenía un grupo de amigos en la que compartíamos la cuenta premium la de 4 con pantallas 4k y demás entonces ya no se puede o si todavía se puede ya no ya no no entonces este se conectaba uno por allá y nos botaba por acá y este y luego que a ver mándame tu zona horaria no era un rollo era un pedo entonces este Netflix son los que han sido más mamones con eso no de todas no así es entonces se escucha por ahí que también ya quieren subirle el precio de nuevo ching de su madre entonces este sí pues sí solamente un mes un mes me voy a chutar y pues ya me la aviento la que sí vi fue la de hace muchos años que se llama Viven Viven y sí esa este eh sí hay unas escenas ahí un poco fuertes para la época es un poco fuerte la la película en donde sí tal cual se ve cómo van sacando su vistecito ahí sí este al principio con un poquito acá no está nada visual al principio con un poquito de asco mi hermano pero yo una vez que le pierden el miedo no hombre este sí ya 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 la cuestión la cuestión es que sí este sí es un poco un poco visual en ese aspecto y sí está de cuándo es esa no me acuerdo pues debe ser de los 1993 1993 porque eso pasó como en los 70 ¿no? como 90 pero sí o sea es un hecho histórico que fue un antes y un después ¿no? o sea porque en la misma película lo dicen ¿no? ¿sabe cuántas personas desaparecidas en los Andes? el porcentaje de sobrevivientes era de cero cabrón de cero o sea si salgo de un antes y un después y la neta es un hecho histórico de la humanidad y veanla la neta si tienen Netflix o si están juntando porque yo estoy igual cabrón ahorita se me juntaron muchas cosas se me juntó Scott Pilgrim se me juntó la siguiente que voy a decir ahorita que vi la de maestro esta que está nominada también donde sale Bradley Cooper entonces se me juntaron como cuatro cosas y vi un correo que decía 99 pesos y dije chingue su madre pues ven mi tarjeta chingue su madre porque se me juntaron pero así estamos ahorita güey porque la pinche economía y ya todo antes nomás era una era Netflix y ya ¿no? cuando Netflix era el monopolio pues ni te pesas pero ahorita con tantas cosas chingonas que hay en cada plataforma y te la tienes tienes que estar así no hay de otra güey no hay de otra este y veanla veanla la neta recomendada la otra que vi fue esta película de maestro que está basada también en una historia de la vida real de este director americano que ahorita se me olvidó su pinche nombre ahorita me acuerdo de hecho ahorita lo googleo de una vez ¿no? que es un cuate un director de orquesta estadounidense que pues que fue muy peculiar su época ¿no? que dirigió la filarmónica de Nueva York que estuvo en las mejores obras de Leonard Bernstein que estuvo en las mejores obras de Broadway y que era algo histórico porque normalmente la filarmónica y estas obras no las dirigían directores norteamericanos las dirigían italianos las dirigían de otros países europeos entonces fue como que una persona que que por su nacionalidad tuvo que abrirse puertas y luego también tenía la cuestión de que era homosexual y de que si tenía una familia pero en aquellos tiempos por la que se estilaba ¿no? yo soy homosexual pero pues tengo una esposa tengo hijos ¿no? pero a la vez manejan como que los conflictos que traen y fíjate que el actor y director de la película es Bradley Cooper que a mí lo que he visto recientemente él me ha gustado se me hace un buen actor hay muchos dicen que lo que no me gusta es que la mayoría de gente lo recuerda por la de estas de ¿qué pasó ayer? ¿qué pasó ayer? sí, hangovers pero esta película la que tiene con Lady Gaga es muy buena la de A New Star is Born es buena este la de Guillermo del Toro que sale y también me gusta mucho se me hace un buen actor y aquí la hace también de director y sale también Carrie Mulligan que para que no es una actriz creo que todavía está consolidada pues ya debería estarlo pero creo que todavía no llega a esos escalones de una Nicole Kidman una este Tony Collette este ¿cómo se llama ahorita? la que sale Emma Stone creo que está bajito pero tiene grandes películas ¿no? esta Carrie Mulligan a mí su película que más me gusta es la que sale este la del el gran Gatsby y la que hace con Leonardo DiCaprio que es la chica que la protagonista me gusta mucho su chamba ahí también y siento que es una buena película pero no creo yo que esté para competir ahorita que está nominada porque a mí me gusta ver siempre las que están nominadas por el Oscar ¿no? entonces ahorita trato de verlas todas y ahorita vi esa y no creo que les alcance o sea siento que es una buena película para el dato histórico y tal vez creo que es algo más para el gringo ¿no? porque creo que en Estados Unidos si son una persona muy conocida pero fuera de Estados Unidos no es tan conocido entonces creo que que la película si hizo mucho ruido pero en Estados Unidos ya fuera de eso ya no tanto y la película es buena pero no creo que le alcance ¿no? entonces ahí ahí veanlo ustedes déjenme en los comentarios qué les parece y ya por último vi esta película bueno vi otras dos películas vi esta la otra que también está nominada que se llama Nayat no sé si he escuchado de esa que está basado en la en la chica bueno no en la chica en la señora güey que que fue una nadadora que nadó por déjame acuerdo cómo se llama la chava creo que se llama Diana Nayat que es una chica que en su juventud pues fue una nadadora muy prominente que era muy exitosa era muy buena y intentó hacer nadar güey sin ningún tipo de ayuda desde Cuba hasta Miami güey ok una ruta creo que de de más de de 100 creo que eran 160 horas no me acuerdo cuántas horas pero era una pinche odisea y a los 30 años lo intentó y no pudo güey pero lo volvió a intentar a los 60 años cabrón pasaron 30 años y ella como que todos esos 30 años se llevaba esa carga güey de que de que lo podía hacer lo podía hacer lo volvió a intentar a los 60 años no pudo güey lo pasó 61 62 y no se rindió no se rindió hasta los 65 años lo intenta güey lo intentó como 6 veces ya teniendo 60 güey y lo logró güey lo logró y siempre es la historia de vida de cómo empezó pero todo está centrado en sus intentos de que siempre que ya parece que lo iba a lograr se le aparecía algo güey que empezaba un pinche huracán que le salió una pinche mantarraya güey que cualquier cosa y no lo lograba pero pues son de estas películas que tienen esta cuestión de hecho real y cuestiones motivacionales este pero creo que vale la pena me gustó sale Jodie Foster también ya ves que ahorita se desapareció como 20 años del cine y ahorita ya está otra vez haciendo un chingo de cosas güey si pues True Detective ¿no? 4 oye ya ni te pregunté cuál es cómo quedó tu ranking ahorita que acabaste de ver la última de True Detective todavía no la termino de ver mi hermano pero este yo me mantengo con la 1 si la 1 la primera temporada es la mejor pues fue si el parteaguas o sea esa escena de de la chica atadas si en esa posición de religiosa ahí en el árbol y todos los los simbolismos que traía eso este cómo se fue desenvolviendo la la parte de somos compañeros no amigos si es que esa mancuerna de del Woody Harrelson y de y del y del macona hey cabrón son de esas que vas a recordar en la historia de de las series y del cine güey como tal o sea está increíble esa pinche mancuerna porque son dos agua y aceite pero que al mismo tiempo o encaja no o sea es raro de explicar pero es una gran mancuerna güey si aparte de eso que también ahí tuvo sus trucos porque no sé si bueno yo creo que en algún momento de la vida tuviste que ver la película la del náufrago la de Tom Hanks si si claro cómo no ahí con Wilson ahí y todo eso ah bueno pues este para él grabar la película tuvo que primero subir mucho de peso y después bajar mucho de peso para hacer todas las demás escenas entonces algo así por el estilo también tuvieron que hacer aquí los protagonistas tanto Woody Harrelson como este Matthew McConaughey entonces si te das cuenta en el en la fecha actual supuestamente pues este Matthew McConaughey está súper súper delgado también y como que acabadón y demás y el Woody Harrelson como que le ha ido un poco mejor está cachetoncito y ya sabes entonces este pero bueno ya yendo al tema de cuál sería mi top sería primero la primera temporada después lo que llevo ahorita me gusta más la cuarta temporada sería no sé cómo vaya a acabar pero me iría por segundo lugar después la dos como tercer lugar y la temporada tres como cuarto lugar como cuarto lugar bueno pues ahí dejen ustedes cómo van en True Detective dejen los comentarios gran serie y la neta o sea nosotros pues crecimos viendo la ley y el orden y le tenemos un cariño pero acá es como que ya está seria la cosa ¿no? en real y de que la cosa no es straightforward hay papeleo hay pinche burocracia hay conflictos de intereses pues donde sea y así es la pinche vida ¿no? o sea es más orgánica y dejen sus comentarios ¿qué les parece? este y por último vi esta película hoy güey pues ya ves que te estaba contando fuera de cámaras que por lo del Día Internacional de la Mujer pues a todas las chicas mis alumnas les dieron el día y pues doy clase en psicología cabrón entonces tengo dos grupos tengo un grupo de puras chicas y ese grupo pues no fue ninguna y tengo otro grupo de quinto semestre donde solo hay dos hombres güey entonces mixto ¿no? mixto mixto ¿no? al 80% mujeres y al 20% 10% hombres pero los hombres tenemos que ir y tú tienes que ir a chambear y yo digo cabrón pues si nomás va a haber dos alumnos pues ya ya para que me hacen y no usted tiene que ir mi cabrón porque va a haber eventos de concientización y la chingada y está padre te digo estoy a favor dije va y había un puse una película que yo nunca había visto deja nomás pongo aquí este en mi en mi compu la película para decirte el cast porque me acuerdo de la mitad del cast pero es un cast de esas güey que perrón güey o sea que de hecho cuando nos la estaban preguntando cuando nos estaban dando como que la sinopsis de la película ahí en el auditorio y me dijeron dijeron pues por el puro cast no hay falla de que es una buena película y si cabrón o sea confirmo yo soy fan de casi todas güey fíjate te voy a decir quién sale la película se llama The Hours Las Horas no sé si ya la has visto Las Horas las horas suena eh está en Prime Video aquí me parece que está en Claro Video Prime Video si vi que tiene un cast bastante fuerte Mary LeStrieg Nicole Kidman Julianne Moore exactamente Mary LeStrieg Nicole Kidman Julianne Moore es Harris que para los que ahorita lo más nuevo que ha hecho que es lo de Westworld creo que es lo más nuevo que ha hecho ahí este buen villano la ha hecho de villano no sé aquí no no aquí no la hace de villano pero pues en su papel no de aquí la hace como de un cuate que tiene una enfermedad güey como que terminal pero aún así güey gran actor sale también Toni Collette güey que Toni Collette a mí se me hace una gran actriz que está infravalorada güey sale la de la de Little Miss Sunshine no sé si has visto esa película gran película güey sale Miranda Richardson también o sea es un gran cast güey o sea gran cast y es una película fíjate yo la empecé a ver y ni siquiera me dio hasta estaba yo iba con el chip de que pues a ver de qué va y la chingada y ni siquiera googleé de qué iba y si siento que se tarda un poquito en empezar el cabrón en que le agarres la onda porque la película se centra en tres épocas diferentes güey y es como un tributo a a cómo se llama esta a Virginia Wolf que es una escritora británica güey de los años 20 creo güey y entonces esta película está basada en un libro de esta actriz británica que se llama Miss Bojan Miss Bon algo así se llama el libro de esta actriz güey pero la historia es de como de tres mujeres en tres diferentes épocas ¿no? una como en los 20 otra como en los 40 y ya en la otra como en épocas actuales y tratan de son historias completamente independientes al principio ya después como que parece que se van a conectar no quiero dar ningún spoiler pero el mensaje güey la música eh nosotros nos la pusieron por esta onda del día de la mujer ¿no? y se me hace que es una película que si es de interpretación si es de pensarle porque mucha gente que que ya después yo platiqué ahí con los alumnos platiqué con otros maestros y a los que yo vi en el auditorio que ni le estaban pelando güey y al final yo les pregunté ¿qué te pareció? y ni le entendieron güey ¿sabes? o sea dicen te dan su opinión pero tú interpretas que ni le entendieron y ya otra gente que si vi más interesada que la que yo porque yo a mí me gusta sentarme hasta atrás y de repente me echo un ojo que están haciendo los demás si vi que otros como que se agarraron bien al mensaje o sea es una película de que tiene que ver con cuestiones de no del feminismo como lo entendemos el día de hoy ¿no? como nos lo han querido vender allá que el feminismo es este la protesta inconmensurada ¿no? pero sí creo que trae esta cuestión feminista de a ver yo también tomo decisiones yo también escojo ser feliz o no escojo ser feliz y la felicidad mi felicidad no tiene que ser precisamente lo que significa la felicidad para la gran mayoría de personas ¿no? entonces sí creo que es una película que trae un mensaje muy chingón cabrón muy chingón ojo no creo que sea para todos sí creo que va a haber gente que la va a ver y va a decir me aburrió pero creo que es un mensaje que ahorita en estas épocas donde es necesario que la mujer alce la voz y que los hombres sean conscientes y echen la mano creo que es una gran película para ver la verdad y ahí yo felicité a la persona que la escogió porque a mí si me hubieran preguntado oye Julio queremos poner una película por el día de la mujer si me hubieran ocurrido muchas ¿verdad? y esta cuando yo llevaba una hora y yo y como que todavía no la conectaba o sea porque yo estaba atento pero cuando la logré conectar dije güey la verdad grandísima elección y ahí sí se las dejo o sea no quiero dar ningún spoiler véanla o sea los invito a verla me escriben en Twitter en el mensaje de este video y hacemos la plática o si no la siguiente semana si la ves si puedes venir o como sea y la platicamos la gente muy recomendada se llama Las Horas The Hours y está en Prime Video y gran caso pues grandes actrices o sea pues ganadoras al Oscar top top ok y jugando bueno ya ya para sigo jugando Kirby Kirby Dreamland gran juego o sea no quiero extenderme mucho aquí porque quiero dedicarle su tiempo como tal ya que lo termine pero hasta ahorita güey el juego me sigue sorprendiendo cabrón estos japoneses cuando tú ya ves que el Kirby se traga un cono güey o cuando ves que se traga un andamio el auto y bueno el auto y ya no me sorprendes más sabes ya pero te sigue sorprendiendo el mero estilo de Nintendo y dejar laboratorio y güey todo lo que se traga el pinche Kirby güey y yo soy fan de Kirby de hecho mi esposa ya tenemos un mame de que yo soy Kirby güey porque cuando estoy así me pongo rosita güey entonces me dice que yo soy Kirby y ella me lo regaló güey no la gente lo estoy la música cabrón tipo Mario Galaxy güey o sea chulada de música tiene el juego es un juego que está hecho con todos los parámetros de calidad que le conocemos a Nintendo y creo que el juego está infravalorado güey porque no tiene mucho que salió un año pero ni cuando salió no hizo tanto ruido el juego cabrón y la neta siento que es un juegazo que al principio yo me estaba quejando de que el juego era como que muy fácil en cuanto al platforming ¿no? pero después me di cuenta que el menso era yo o sea que el objetivo del juego no es el platforming tal cual sino es como que la búsqueda güey porque en cada uno de los niveles tienes que rescatar a estos cabrones que tiene un nombre bien difícil pero ya sabes cuáles son los que se parecen al Kirby pero son como naranjas güey los tienes que rescatar güey pero no están a la vista o sea uno sí y otro los tienes que encontrar en el nivel güey o tienes que activar ciertos mecanismos para abrir cuartos secretos y la chingando el reto está ahí o sea el reto no está ni en la dificultad de los enemigos ni de los bosses ni en el platforming el reto está en juntar los coleccionables y también tiene unos time trials donde tienes que juntar unas estrellas pero hay unas que te dan si terminas el nivel antes de cierto tiempo o sea tienes que aventarte el speedrun y el reto están esas dos cosas ya le agarré la onda ya me metí ya me clavé en eso y me está encantando el pinche juego la neta hasta ahorita voy recomendadísimo pero ahí le paro ya que lo termine les platico con más lujo detalles y bueno ¿en cuánto te salió ese? ah porque dices que te lo regaló tu esposa me lo regaló mi esposa pero según yo no está tan caro en 900 900 pesos y en Mercado Libre que yo ya ahí le mando saludos al buen tapatío runner que ya cada vez me meto más seguido a contrastar Amazon con Mercado Libre porque ahorita creo que dos comercializadoras grandes creo que creo que la tamera la tamera al final de cuentas era una empresa familiar y creo que uno de los que manejaba la tamera hizo su propia compañía y se está manejando completamente por Mercado Libre y está subiendo compitiendo precios muy cabrones pues el el octopal traveler ahí llegó a estar en 700 pesos güey en Mercado Libre el 2 el 2 güey el 2 de Switch güey y yo ya lo agarré pero bueno ya después platicamos el Mario Maravillas el Mario Maravillas lo vi en 854 en 800 pesos sí y en Amazon no baja de los mil mil trescientos mil dos no no nunca estuvo a mil quinientos no estaban creo que mil doscientos en su precio pero no pero es el pedo que no baja cabrón no es que esos juegos de Nintendo no bajan no bajan y ya pues ya para conectar ahora sí con las noticias el viernes el jueves pasado salió a la venta Final Fantasy Reverse que es esta conexión de la continuación de la reimaginación de Final Fantasy Remake y del DLC que se llama Intermission que es prácticamente ese pinche juego de Play 1 de cuatro discos que lo sigo diciendo hasta la fecha fue un pinche dolor de huevos terminarlo son de esos yo creo que yo nunca en mi vida había terminado un juego porque la historia fuera tan buena pero el gameplay me parecía tan nefasto sabes porque normalmente si la historia te caga lo deja si el gameplay te caga lo deja sabes pero aquí la historia de Final Fantasy 17 me atrapó tanto que me hizo aguantar esos pinches random encounters ese pinche mal diseño de niveles en el que algo que tú pareces que que no puedes interactuar con él pero resulta que si puedes y un cagadero wey que ya no voy a seguirme quejando de Final Fantasy de Play 1 pero fíjate que eso siempre fue como que el arroz o sea yo ya tengo esa mala experiencia dentro de mí entonces yo me tardé en entrarle al remake por eso porque tenía ese mal sabor de boca y ahorita con reverse solo quiero decir cabrón que es un poema el pinche juego o sea no llevo mucho creo que son como 16 capítulos y apenas creo que estoy por terminar el segundo pero lo que llevo me ha gustado mucho George o sea yo sé que no es tu cop of tea que no es tu tu género pero te lo digo o sea a mí yo tampoco soy muy fan de los Final Fantasy para que para que me entiendas yo solo he terminado el de los Backstreet Boys el que es el 15 y el 7 de Play 1 de ahí es más no he terminado ya ves que el EPS el Charlie que se han echado no yo no yo también me lo aventé en su tiempo en su tiempo porque fui a un tianguis y a ver para que me alcanza pues aquí tenemos este Final Fantasy ¿qué es? no pues es un RPG JRPG así y claro pues a ver quiero que me dure entonces me lo llevo si lo terminaste en su tiempo si en su tiempo si si pues todavía tenía mi mi Play ahí y este y pues ahorita realmente te digo como eso de que ya los años los tengo encima mi hermano tengo que seleccionar muy bien lo que voy a jugar y si ya es un juego que sobrepasa las este las 25 horas pues ya hay como que ya no no le entro si ahorita estaba yo jugando a la par que se me pasó decir del de Tomb Raider el de Shadow y Tomb Raider ok el de ya ves donde están este por el Amazonas y que visita México y cosas así por el estilo la verdad es un juego bueno tranquilón y pues es de unos 15 20 horas máximo si andas buscando todos los seleccionables pero si si no no soy mucho yo de los de los RPG y mucho menos de los JRPG ¿no? ok pero si o sea para mi es un Sea of Star ok ese si ese si me lo chuto hasta me voy a hacer mi pesca por ahí este me paso un ratito pescando y y este a gusto y me la paso bien ahí pero no tiene que ser muy largo o sea si me lo chuto ahí pero que sean cortitos si no fíjate que yo esta madre le entré porque le estaba mame y mame y mame que juega o sea el cabrón me conoce tan bien George que no sé si tú tengas me imagino que si obviamente tienes compas o algún hermano algún pariente que te conoce tan bien que te dice wey chécate esto wey te va a gustar wey sabes como y ese wey me conoce tan bien que me dijo wey porque hay cosas que de repente me llaman la atención y Led me dice no wey por ejemplo a mi siempre me ha llamado la atención los juegos de Ease que Led los ha jugado todos o el Secret of Mana creo que es mejor ejemplo el Secret of Mana pero Led me conoce también que me dijo wey la neta mejor entrale otras cosas porque no sé si te va a enganchar tanto otro también el como se llaman este pinche RPG de Switch wey los que el Xenoblade Crónicos también me dijo wey también son larguísimos y me dice wey no estoy seguro sabes pero ya me conoce también con Dragon Quest 11 yo también Dragon Quest solo he pasado el 11 de los RPG de este canon solo he pasado el 11 y el Led me dijo wey juegalo la neta no te vas a arrepentir y así me conoce tan bien y si wey pues Dragon Quest 11 yo lo amo así está en mi top de top 3 de mejores RPGs y así me conoce también con este que me dijo cabrón no te vas a arrepentir de Final Fantasy Remake y tenías razón la neta estoy muy encantado con el juego wey siento que la gente que está trabajando wey Tetsuya Nomura wey todo el gran equipo que tiene Square Enix wey nos demuestra que lo de ellos es hacer RPGs wey de Mona China increíble wey y ahorita no quiero dar ningún spoiler y me imagino que ya en su tiempo vamos a hacer algún spoiler caso o algo espero no porque seguimos debiendo el de pinche Tears of the Kingdom cabrón y no wey un poema es como que fans gracias por esperar este pedo de 30 años wey 20 y tantos años ahí les va wey dense grasa con los jugadores que te hacen manejar wey con los cutscenes con la música el gameplay tú tienes la opción de jugarlo tradicional de turnos pero lo que ellos mismos te dicen wey juega lo de acción y así lo he jugado yo hasta ahorita ni siquiera ni siquiera le he entrado al de turnos ni por morbo wey a mi me dijo Square Enix wey el recomendado es el de acción y así le he entrado y la neta super contento con el juego eh ahí nos estaba diciendo también el Matatano que creo que ya lleva más horas que ya le empezó a detectar cositas de rendimiento y y que en el mundo abierto de caídas de freaks es que el Matatán es muy exquisito ya sabes eh si va a empezar a contar los cuadros por segundo wey si wey no no para mi son nimiedades wey sabes una cosa es ser Cyberpunk wey en sus peores épocas y otra cosa es tener este tipo de detallitos no que como decimos nosotros al mejor cazador se le va la liebre no pero David más cabrón enamoradísimo del juego eh les digo llevo muy poquito el juego está largo no 16 capítulos yo creo que estoy por terminar el segundo entonces la llevo leve pero los que están viendo este video este show le han entrado Final Fantasy River dejen en los comentarios sus experiencias la neta si creo que va a estar ahí peleando por el juego del año vamos a ver que tal le va y te digo mi George si algún si algún día te pica ahí la cresta o tienes el más mínimo interés dale la oportunidad la neta a mi también me sorprendió y te lo dice alguien que no es un fan de Final Fantasy como tal si si como te digo no soy muy fan de los RPG ni mucho menos de los JRPG pero si tengo ahí un listado de cosillas que le pienso dar a lo mejor no ahorita inmediatamente pero si a lo mejor en unas vacaciones por ahí pues yo también ahora si que de chavito pues ya sabes el que no nos puede faltar es el Chrono Trigger que pues a lo mejor al ratillo ahí se liga con otra noticia por ahí pero ese es un básico es si te gustan los videojuegos y así puedas decir que no te gustan los RPGs o JRPG si no jugaste Chrono Trigger pues no como que no 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 si no te falta eso todavía como para te falta barrio para este graduarte si en ese aspecto si hay cosas o sea o alguien que diga este no pues me encantan los videojuegos bueno jugaste Street Fighter no pues nunca he jugado eso jamás en la vida y pues y fíjate que y lo dice alguien que no son clavados del fighting si no si por supuesto tú y yo tú y yo nos hemos clavado y llamamos Street Fighter los originales si yo en su en su tiempo jugué mucho The King of Fighters fíjate que yo era mucho de las maquinitas de las arcades si si yo si me iba a las arcades a ver a ver me estás diciendo que tú eras mal encarado ahí de las maquinitas güey con cigarro y que perdí y te apagó la maquinita güey ujule no sabes por ahí tengo unas anécdotas ahí este fíjate sabrosas si hace muchos años por ahí de de los 2000 si 2002 2003 por ahí estamos hablando que son como 20 años mi hermano son muchos años por ahí tengo una anécdota de este no sé si ubiques a este adensho si claro como no ah bueno este a todos los cabrones los ubico ah bueno este fíjate que luego yo me lo encontraba en las arcades y a él le gustaba mucho jugar The King of Fighters también al dencho al dencho al dencho sí luego me lo topaba somos de la generación el y tú ¿no? sí somos de la generación pues ya sabes más o menos la edad entonces me lo encontraba en uno que se llama unos videojuegos que acá en la Ciudad de México se llamaban Level One ya no existe local por supuesto estaba ahí por el metro Zapata luego me lo encontraba en el metro Chilpancingo en algunas estaciones del metro donde había grandes casas de arcades y a él le gustaba ir a jugar yo me lo topaba nos echábamos la reta terminábamos de jugar a veces me ganaba a él a veces le ganaba yo ¿sabes qué? pero ¿se cotorreaban o nomás era de que se ubicaban y no se hablaban y cómo estaba el pelo? no o sea pues dos desconocidos mi hermano o sea yo sí le ubicaba ¿no? porque pues quien este a quien le gustaba Nintendo pues ya sabías ahí de dónde de dónde andaba ¿no? con el buen gusto entonces este pues sí o sea y nada más me ganaba fuera de chido bien jugado y ya nos despedíamos en todo el país nada más hasta ahí mi hermano o sea nos ubicábamos nada más ahí en este ya jugábamos y fíjate que había un este había de aquellos bravucones mi hermano que te ganaba y este y le celebraba así ¿en serio? te sonaba te sonaba los botones mi hermano entonces este por ahí la otra vez yo nunca supe eso pero ya después este ¿y cuál que no fue y te lo grababan? o sea ¿en cuál tiempo? la 2000 la 2002 ok la 2000 la 2002 también la 98 99 la 94 o sea todas las que había por ahí que estaban a la mano porque a veces ibas en alguna y le fallaba y los cambiaba ¿no? sí le fallaba algún botón por ahí entonces por ahí la otra vez escuché en un programa un token de los que hace el Dencho que sí tuvo una bronca ahí con el mono este que porque dice que le tocó una máquina en la que no le funcionaba un botón y al Dencho le tocó jugar ahí y al otro le tocó jugar en el lado que servía entonces le ganaba y le hacía el y lo que comenta ahí Dencho estuve escuchando que dice que a pesar de que le fallaba un botón le ganó al otro entonces pero el otro sí se fue bien encabronado y ay que cuando le ganó el Dencho le hizo así y dice que sí le amenazó que lo iba a golpear entonces digo bueno no me tocó vivir eso yo nada más sí lo ubicaba al tipo este y hace algún tiempo lo escuché del barro o sea había gente ahí que que pues de todos los niveles educativos o sea yo tenía compas que en su chivida habían pisado un aula de clases pero que vergas eran para jugar KOF y la gente que se emperraba la gente que tú estás jugando bien a gusto y llegaban y te apagaban la maquinita porque se les antojó o de repente llegaban y te decían eh güey saca cinco varos y no te voy a madrear no de todo a mí me tocó de todo güey sí a mí me tocó también me gustaban mucho los fighting pero nunca nunca fui bueno pero era aferrado güey nunca fui bueno pero era aferrado pero de repente llegaban los más buenos de la colonia y ahí te quedabas tú viendo güey porque las retas estaban muy chingonas cabrón los combos no más que nada desde que te agarraban con un combo y no te soltaban ¿no? entonces sí a mí me tocó toda esa época incluso en aquellos tiempos pues había de esas maquinitas en las farmacias que había una o dos maquinitas y este y eran lugares donde en aquel tiempo pues estaba permitido fumar entonces y veías y la maquinita toda quemada de la parte de arriba porque ponían su cigarrín y echándose su cigarro y jugando y este no sé eran unas épocas violentas o sea nos curtimos en esas en esas en esas arcades ahí nos enseñamos güey a entender a la vida güey en el día a día ahí hicimos valer una monedita ahí hicimos valer las fichas y ya cuando veía yo que digo ya aquí ya no la voy a armar me iba a mi Metal Slug a mi Capitán Comando a jugar Toki el de los Yoros sí Toki güey el pinche casco de americano juegazo en Toki ¿te acuerdas como se llamaba el de uno que era tipo Toki pero era como unos elfos que también es un arcade platforming sí sí me acuerdo que eran tres sí eran este pero eran tres tipos de juegos diferentes era como de aventura ibas en un bosquecito después te pasabas como que te montabas en un dragón o algo así sí eran tres tres diferentes no me acuerdo ahorita pero sí sí lo ubico también en aquel tiempo las del superpunk no sé si te acuerdas que era salían unas bolas y las disparabas como unos zarpones ese me la acababa yo como una ficha pero también hay muchas versiones de punk no güey está una donde ya salió unos cabrones hasta con poncho no güey que salió como uno mexicano no o sea es Don Tacos Don Tacos se llama dígale por su nombre el el Bob Bob los que traen como una aspiradora güey también que los fantasmitas también estaba bueno Snow Bros güey Snow Bros cuando hacías tu sacabas tus billetitos ¿no? sí güey juntabas todos los congelados de volada el de los yoyos Cadillacs and Dinosaurs Don't You and Dragons Shadows of Overmistar Capitán Comando este el de los Simpsons güey el de los más populares las tortugas no mames que tío yo me acuerdo que había uno que en ese tiempo estaba como que en el fondo de las arcades ahí ahí en lo oscurito ¿no? este me parece que se llamaba Panic o Super Panic que era como una este ¿eh? tenías que ir este llenando un golpecabezas y era una chica era una chica primero muy sensual ese era de los primeros juegos en 3D en las arcades ¿no? creo que sí era no eran 2D mi hermano eran 2D lo estoy confundiendo lo estoy confundiendo sí, no, ese no ese ibas ibas armando a la chica ¿recuerdas? y tenías que evitar que una araña Super Panic se llama Panic me parece nada más se llama Panic me parece déjalo googleo porque lo estoy confundiendo con otro que era 3D güey que era como una araña güey y eran como los mundos así y tenías que hacer un pedo tipo puzzle güey se llama Gals Panic Gals como de chicas así como le dicen los británicos Gals Panic exacto SS se llama Gals Panic a ver si me sale güey a ver Gals ah ya me salió aquí deja nomás que me cargue la pinche página que la internet sí y era este y tenías que ir armando a la chica y pues primero salía muy sensualona ah ya después salía con sí con lencería y ya después no pues ya te imaginarás y pues estaba hasta el rincón ¿no? y de los fighters que a mí me tocaron me tocó también Pocket Fighter güey me tocó Street Fighter el Alpha el 3D güey se llamaba X o algo así no Street Fighter X sí y de esas eran hechas en México mi hermano no sé si te acuerdas que eran piratas sí sí la verdad ya lo no sí como no ya me acordé sí ah pero que salía la araña pero no sé si ubicas que ese después lo sacaron en 3D güey sí ese sí lo sacaron después así en 3D sí pero el primero el que yo jugaba era el primero el que era de arcades que era Gals Panic y era este era uno sí tenías que ir librando ahí las arañas la cuestión es que ya te ibas imaginando a las chicas y te quedabas hasta que ya quedaba este no dejaba nada la imaginación para para quedar claro ¿no? entonces pues de esos tiempos de las arcades en donde teníamos que hacer valer nuestro dinero también el World Heroes ¿te acuerdas? sí o World Heroes World Heroes donde había Hanson me parece que era como la la versión de Ryu y no me acuerdo cómo se llamaba el Double Dragon nunca jugaste el Double Dragon de Arcade ah claro con el Willy y el Jimmy y el Borracho no, la primera vez también que vi que este cuando empezaba no me acuerdo cuál es este Double Dragon 2 donde llega así como que la pandilla ametrallan a la novia de Billy y mi hermano la matan salen estos tipos y ahora Leador a quién chingados hizo esto y vámonos ¿no? no, qué pinches tiempos este Double Dragon sí Double Dragon este o Dragón Ninja ¿te acuerdas de la de Dragón Ninja? que había dos versiones sí, sí, sí que era este una para recuperar energía era una Pepsi y en otra para recuperar energía era una Coca una Coca-Cola sí, sí, sí había dos versiones de esa que al final tenías que rescatar no me acuerdo si era Ronald Reagan no me acuerdo quién era el presidente al que tenías que rescatar a lo último de un helicóptero sí, sí ¿no te acuerdas? sí, sí cómo no qué pinche juegazo estaba esa también este me aventaba la de no me acuerdo si se llamaba así pero era la de 007 de un tipo James Bond pero no no era con licencia pero empezaba el juego como que te aventabas en un paracaídas y traías una pistola y ahí ibas este matando a las espías ahí no me acuerdo cómo se llamaba me tocó me estoy acordando de unos más nuevos que son los Time Crisis esos seguro también tocaron con la pinche pistola este el Crazy Taxi que me encantaba la versión del volante del pedal de aparado wey estaba a mí había una de Aliens que era este esa era con pistolas este bueno con metralletas este mecánicos que eran en esos que tenía como un espejo y hacía la especie de que en la parte de abajo tenía un pedal y pisabas y pisabas el pedal para hacerte hacia atrás porque te llegaban así como unos aliens entonces tú los tenías que disparar así como en la casa ¿cómo se llamaba esta? Monster House Monster House era también era como de algo parecido ajá también de de una escopeta y eso este pues ahí también te acababas la ficha si eras pudiente ibas y te te ponías en esa porque me acuerdo que se le echaban dos fichas dos fichas no cabrones que pinches tiempos oye ¿por qué empezamos a hablar de todo esto por lo de ya ni me acuerdo cabrón pero no hay miedo no sé de dónde diablos sacamos esto mi hermano pero como nos dejó este tiempo leps y que se fue ya sabes que falta el padrino falta leps entonces ya ya está medio sospechoso siempre que vengo es porque no viene el leps ni el padrino eso está medio sospechoso no 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 ya sé pero no leps desde las hace dos semanas que me dijo que iba a andar en putiza el padrino si dijo que si venía pero ya después salió con esa cosa pero le mandamos un saludo pero bueno estamos hablando de Final Fantasy pero a ver cuéntanos ahora cómo está el chisme del season de season de Nintendo de que ay cabrón ya vi que te estás comiendo un pedazote del pastel véngase para acá mi chavo a ver cuéntanos eso sí pues fíjate que hay una o había una plataforma una plataforma que se llama Yuzu o más bien un tipo de emulador y entra a debate más que nada porque muchas veces nosotros estamos hablando sobre la preservación de los videojuegos y pues ya ves ahí tenemos algunos exponentes de eso así como Artemio que pues quien no lo conozca la verdad es una eminencia en estas artes de la conservación y preservación de videojuegos y de a veces que optamos por el juego físico por el disco por el cartucho y tenerlo ahí pero pues muchas veces yo creo que ninguno ha estado exento de entrarle un emulador en algún momento por ejemplo yo hace unos días que cumplió los 25 años Pepsi Man este digo bueno ya ni me acuerdo cómo se jugaba esa cosa a ver y dónde lo puedo jugar no lo vas a poder jugar si no tienes el juego para empezar el juego solamente salió en Japón ¿no? entonces tú tienes tu Play 1 acá y a ver cómo le haces y acá en México sí llegó pero pues llegó en un formato este pues ahora sí que copias académicas ¿no? digámoslo de esa manera y este entonces pues ya ibas tú y hasta la comprabas en disco negro ¿no? porque decían que duraba más ¿no? si la comprabas en disco negro entonces y la verdad no es esa la verdad es que hubo un lote muy grande de discos negros que no se lograron vender y los hicieron copias ¿no? entonces digo pues ¿cómo lo juego? entonces pues por ahí busqué un emulador y me pues me puse a jugar un ratillo el Pepsi Man ¿no? para recordarle si estaba muy feo esta cosa pero nos divertía mucho la verdad entonces este eso no es malo mi hermano o sea no es malo o sea que tú busques cómo emular un juego que no llegó aquí por ejemplo este pues en su tiempo modern ¿te acuerdas? el Alien Soldier que creo que apenas haces poquito salió pero nada más con el con las consolas estas mini ¿no? sí entonces pues cuando lo haces de esta manera no está mal lo que está mal es lucrar con ello sí entonces ¿sabes qué? lucrando con emuladores exactamente entonces ¿sabes qué? pues págame una lanita y este vas a poder jugar este juego pero lo malo de Yuzu es que pues emulan juegos actuales de de Nintendo Switch de todo ¿no? y aparte pues tienen su Patreon ahí donde están este obteniendo obteniendo dinero ¿no? entonces pues dijo Nintendo pues a ver cómo está la cosa aquí a ver ¿en qué están emulando? pues al principio emulaban en en computadoras mi hermano pero pues ya tenemos la Steam Deck ¿no? sí ya entonces pues hubo abusadillos ahí que se metieron a a emular con Yuzu en Steam Deck y pues ya tenían ahora sí el paquete completo ¿no? oye pero ahorita con las demandas todos esos emuladores ya se cayeron ya los bloquearon de estas pues ya los ya 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 los cerraron ya los cerraron entonces este pues ahora sí que ahí no fue como un el de el de para y desista ¿no? ya no es el de para y desista no ya es la demanda y me vas a pagar la cuestión es que llegaron a un acuerdo en la que pues nada más van a pagar 2.4 millones de dólares a Nintendo y ahí para el problema ¿no? pero entonces pero eso no quiere decir para ser más específicos que ellos le van a seguir con su Disney ¿verdad? no, 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 no cierran cierran y me pagas sí, sí olvídate ¿verdad? sí, no, no no pueden ofrecer nada eso ni clonar ni almacenar ni tener absolutamente nada de eso entonces la demanda le salió en 2.4 millones de dólares ¿no? que la verdad no sé de cuánto dinero se hayan hecho estos tipos pero según se dice que pues quedan en la calle ¿eh? en la calle sí entonces yo creo que ahí sí van a tener que pedirle a algunos amigos y demás les va a salir más cara la demanda que lo que le hayan sacado de dinero ahí porque según tengo entendido era por medio de Patreons como ellos lo manejaban para vender el producto por decirse de esa manera ¿no? y pues también tenían sus grupos de Telegram y demás donde se pasaban los juegos o los vendían o había a ver a ver para hacer un poquito más de contexto porque yo la neta te lo voy a decir tal cual yo estoy muy desconectado ahorita de de la emulación en consolas o sea estoy muy desconectado o sea que el Switch se puede emular o sea se puede hackear vamos a decir la palabra hackear ni siquiera voy a decir piratear hackear el Play Vita el Playstation Vita se puede el Wii obviamente con el Homebrew y hasta donde si ahorita el Play 5 y el Xbox no se puede en verdad o si no hasta ahorita no hasta ahorita no hasta ahorita ok pero estamos hablando a lo mejor sabes que 360 y Play 3 si 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 360 por supuesto y Play 3 algunos modelos me acuerdo en su tiempo algunas cosas si algunos modelos pero a ver Yuzu su business de donde sacaba feria era con los ROMs que los ROMs es el juego como entendamos como tal para que lo descargues de tu compu y de tu compu lo metías a tu consola entonces el negocio de Yuzu era el ROMs de juegos actuales de Nintendo así es de cualquier año pero lo peor es que era de juegos actuales entonces imagínate tú que dices como dices tú no le fue muy bien a Kirby en ventas y todavía estos tipos vendiéndolo ahora si ahí bajita la mano emulándolo y pues ahí es donde está el problema ahí ya no estamos hablando de preservación estamos hablando de piratería pura entonces realmente es algo incorrecto ahí es algo que afecta a la industria y pues al final nos va a afectar a los demás y pues ahí ahora si que Nintendo pues no se va a tocar el corazón y sabes tú que los abogados de Nintendo son peor que el SAT son peor que el SAT son los pinches tiburones de Nueva York cabrón hasta donde se si en algo gasta fe Nintendo es en buenos abogados exactamente entonces pues la verdad es que si si se lo merecían o sea a ver tengo una pregunta si ahorita mi sueño está hackeado hipotéticamente si yo dije ahorita lo quiero hackear me voy al sitio de Yuzu donde normalmente la gente bajaba cosas ahorita cerradísimo ahorita si pero lo van a abrir otra vez a huevo con otro otro dominio suyo ya ya cambió el nombre serio no pero no no va a faltar no va a faltar el abusado que lo siga haciendo entonces este realmente no sé no sé pues ahorita está cerrado en lo que se calman las aguas no porque ese pedo ya como lo detiene el nintendo wey o sea ya o sea gente que no es yuzu wey si te lo digo por experiencia wey cuando yo estaba en el tianguis los ISOs del psp wey que era el formato ISO para los juegos del psp con los compas que yo tenía wey compraban discos duros y bajaban absolutamente todo lo que saliera wey todo lo que saliera para ellos revenderlo y ellos imprimían la portal hoy tenían holders wey de todos los títulos que tenían en discos duros guardados wey o sea ese pedo aunque cierren como que el proveedor hasta donde digamos que va a estar cerrado un rato y se van a salvar los nuevos lanzamientos pero lo que ya quedó publicado ahí ya no lo van a parar están rey pues ya quien tiene sus copias exactamente y por amor al arte exactamente por amor al arte ya sin lucrar las va a compartir o sea esto ya es algo que nintendo no puede parar hasta donde hasta donde paró paró pero lo que ya estaba ya estaba ¿no? si ya está en el mercado ya está regado si claro el problema ahí es que este y fíjate que bueno yo nunca utilicé esa cosa ¿no? pero tengo un amigo que si este lo llegó a usar dice que primero este compró este juegos de nintendo 64 y algunos por ahí pero ya después dice que había como un mercado donde pues ya podías ya bajarte de nintendo ¿no? de nintendo switch sin embargo pues para poder jugarlo no era así de que ah bajo el ron y me pongo a jugarlo no 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 tienes que bajar este otro tienes que bajar este otro este software aquel y aquello y este llevo una llave y te mando la clave pero pues págame tanto ¿no? entonces este pues si o sea al final ponle tú que no pagabas por el juego en total pero si terminabas pagando algo por el mal jugarlo con el que estaba logrando no y ahorita ese pedo está desatado no sé si has visto en facebook con el anime wey ahorita hay gente wey cobrando feria digital que te dice te vendemos en no sé voy a inventar 20 dólares todo dragon ball wey ¿sabes? 20 dólares todo naruto o sea están jugando con tu pinche nostalgia wey pero ilegalmente ¿sabes? o sea y siento que la tienen más fácil los del anime porque nintendo es una compañía que hasta la fecha sigue vigente pero hay muchos animes wey que sus casas productoras que las animadoras no sé cómo está o sea no soy un experto en la cuestión del anime pero siento que hay un chingo de que la mayoría de las cosas que distribuyen no hay como tal quien los demande wey ¿sabes cómo? sí, sí, sí pero algunos que ya ya no están vigentes los estudios como dices tú y pues ahí pueden hacer de las suyas ¿no? exactamente entonces sí, porque hasta ahorita por ejemplo este por ahí ya sabes que aquí en la ciudad de México es andas ahí yo estoy cerca de Tepito también ahí estoy muy cerca entonces pues ya sabes que ahí te encuentras de todo andas por ahí en el mercadito y ya empiezas ahí este con este Demon Slayer y ah caray como que la temporada completa de Demon Slayer sí, ahí está ahí está todo oye ¿cuánto cuesta? pues 100 pesitos 100 pesitos joven híjole pues cuánto hay para los amigos que nos ven en otros países son 5 dólares porque el mercado 5 dólares ya tiene todo a ver a ver si tú me contraís o no pero hasta hasta donde yo me quedé mi George el mercado del DVD y el Blu-ray de películas está medio muerto o sea el pirata pero pero el mercado del DVD de anime está muy vivo sí de mangas y todo no 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 eso está está en su apogeo y fíjate que yo antes tenía yo la mala costumbre de coleccionar DVDs y Blu-rays y cosas ya lo dejé dejé esa tontería mi hermano no lo haga o sea y los me empezaste a vender o todo sí ya después vendí o sea me estaba llenando realmente de plástico o sea sí es algo que te quedaste con los más significativos sí nada más el señor de los anillos Harry Potter cosas así por el estilo pero este no fíjate que no o sea es algo que se devalúa muy fácil y se te echa a perder con el tiempo se manchan este los pierdes entonces este se devalúan muy feo pero era mejor que Cinepolis click ah bueno eso sería otra cosa ya 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 yo tengo amigos güey o sea porque a veces decimos el amigo de un amigo o yo sé o yo vi en Twitter no yo tengo gente así que conozco en persona güey que hicieron la cuenta y le metieron como unos 6 mil bar güey a Cinepolis click güey y mira no y no te acuerdas este ahorita que dijo playstation saben que si tienen sus películitas ahí se ven ahí se ya vamos a cerrar vámonos también no me acuerdo esas de cuáles eran de Sony no de Sony no o si no no me acuerdo no me acuerdo cuál era la plataforma ahí este los que creo que Sony Pictures como tal también tiene una plataforma y la cerró verdad algo así pero había unas que te habías comprado en play que tú tenías sus películas ahí en play pero no me acuerdo dónde las comprabas si a usted se lo parchó Sony o Cinepolis click déjenlos comentar a todos nos han parchado de cierta manera con algo digital ¿no? a todos o sea todos con el Alan güey o también nos ha ido bien con algunas cosas en su momento fíjate que renté este ¿quién fue? hasta eso estaba feo un Geeks of War Judgment en un Blockbuster lo renté por tres días ah ya el segundo día ya lo quería regresar la porquería y este y fui a ver y ya estaba cerrado mi hermano y ya pues ya me quedé o sea quedé con esa cosa o sea te tocó en la mera tracción porque cerraron de un día para el otro que normalmente las compañías avisan ¿no? estamos cerrando y Blockbuster fue así un cierre radical ¿no? de un día para otro ya casi se estaba convirtiendo en farmacia del ahorro porque precisamente en esa de donde estaba el Blockbuster y pusieron una farmacia si no pero lo convirtieron en farmacias del ahorro yo creo que compró farmacias del ahorro compró los locales los locales de Blockbuster exactamente entonces cerró y ya se acabó y yo me quedé con el juego ahí pero pues digo hubiera alquilado otra cosa mejor que un Geeks of War Judgment para los que no han jugado la la franquicia es el peor Geeks of War de la historia bueno para mí es que ya ya no lo hizo ni clip blitzinski ni como se llamaba el otro bueno lo hizo people can fly people can fly si lo hizo verdad people can fly que hacían esos cabrones te acuerdas people can fly hizo este como 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 se llama el otro pinche juego que lo hicieron ellos pero lo publicaba epic que se hicieron otro este que también era como un látigo bull storm bull storm eso está bueno eso sí está bueno eso sí me gustó exactamente pero como que ya les dieron la franquicia de algo ya con tres entregas y no cuatro verdad yo recuerdo no llevaba llevaba tres entregas sí el cuatro era este Judgment entonces pues si tenía cierta cierta historia donde decías oye pues va a estar bueno entonces de repente dijeron ¿saben qué? que lo va a hacer People's Can't Fly digo ah pues órale ellos hicieron Bulletstorm a mí me gustó el juego la verdad no lo has jugado si no lo has jugado juégalos está divertido está divertido el juego este digo ah pues va a estar bueno entonces tú esperabas que que siguieran con la esencia ¿no? es que eso es lo difícil las mecánicas porque le cambiaron las mecánicas mi hermano al juego le cambiaron las mecánicas ya lo hicieron este tipo Call of Duty entonces normalmente la esencia del Gears of War para cambiar de armas utilizas la cruceta si claro que quieres ganada le das a un lado de la cruceta quieres pistola exacto vas cambiando con la cruceta y en esta no para cambiar las armas y de hecho ya cambiaron en lugar de traer estas tres armas no ya solamente podías tener dos y la cambiabas con la con la letra Y o Y exactamente cambiaron las mecánicas hicieron el pecado que no debieron haber hecho ¿no? si algo no está roto pues no lo rompas y se metieron con la historia también o sea es un juego que se ve como que le dijeron oigan ya se les acabó el tiempo ya tienen que entregar el juego ¿cómo hacemos aquí? en el ciber chavo ya se acabó la hora ajá entonces lo que hicieron fue dijeron saben que hasta aquí y se ve si tú jugaste el juego se ve exactamente en la parte donde dices donde lo topan o sea como que la historia va a dar y de repente saben que como que una pelea final y matan a este ya se acaba ahí y dices oye ¿qué pasó? ¿qué onda? y entonces ya sale una escena al final en donde dicen oye ¿y Pepe Pérez? no a Pepe Pérez se lo llevaron unos Brumac oye pero nunca salió nunca salió no fulana de tal fíjate que la asesinaron y ya ahí se fue gracias por jugar lo pusieron en un tweet que cabrones entonces nada se mamaron fesos bueno pero a ver y es una franquicia a la que yo le tengo cariño mira fíjate a ver a ver enseña ah no yo también wey creo que a ti no a ti no te tocaron porque eso fue ya hace muchos años sí no 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 o sea pero el EPS y yo wey de las memorias más vívidas que tengo en mi historia de los videojuegos es cuando ese wey y yo fuimos a comprar el Gears of War 1 a un Game Plan de ahí enfrente de San Juan de Dios de Guadalajara y ni siquiera íbamos a buscarlo ¿sabes? o sea nosotros llegamos con feria que éramos tiangueros y traíamos dinero y llegamos de que qué onda cabrón fuimos me acuerdo a San Juan de Dios no sé si a comprar a San Juan de Dios en Guadalajara vas a comprar tenis a comprar que alguna ropilla wey o a comprar películas piratas a eso ibas a San Juan de Dios y oye pues ahí está ahí está el equivalente ¿no? entonces oye cabrón pues nos sobró feria que vamos a ver si compramos un juego perrón enfrente porque estaba San Juan de Dios y enfrente estaba un Game Plan y se me hace que ya ni está wey ya tengo muchos años que no me paro ahí pero llegamos y le dijimos al vato ¿qué onda? ¿qué hay? nos dijo wey esta madre acaba de salir está perrísima wey va vimos la así como en los tiempos buenos wey ver la portada wey el pinche Marcus Phoenix le deben de dar la vueltita muy oscuro el pedo balazos wey se juega puede de dos a huevo vámonos no wey de las mejores recuerdos de mi vida ese wey yo pasando esa madre en cooperativo wey pantalla de mi vida y los ultrafans wey jugamos competitivo teníamos un pinche clan wey toda la banda se puso el gamertag del 360 con Shura Warrior Snake Warrior el Miles Warrior no wey este recuerdos de oro wey jugando esa chingadera wey pero bueno ¿y qué tal el 2? para mi el 2 es el mejor de todos wey para mi el 2 de hecho yo empecé a jugar el 2 y después el 1 yo empecé con el 2 no lo conocía empecé a jugar el 2 y después jugué el 1 no yo sí empecé con el 1 luego jugué el 2 y el 3 a mí me decepcionó el no la historia ni la campaña del competitivo wey se me hace que fue un cambio muy radical el del 1 al 2 en cuanto a los hitboxes en cuanto a la movilidad del mono pero aún así también le entramos machín pero mi memoria mi tiempo dorado son con el 1 y el 2 y más el 2 sí yo también en ese tiempo yo tenía un ciber cerraba el ciber tenía un proyector entonces con el proyector agarrábamos una pared blanca que ya teníamos ahí pintadita nos sentábamos alejaditos ahí a jugar competitivo este en las igualadas no wey esos eran buenos tiempos todo y quisiera ahorita volverlo te lo juro que ahorita estoy platicando y siento aquí adentro que ni siquiera tengo el pinche disco aquí lo tiene el EPSA ya wey pero si lo tuviera casi casi prendo el pinche Series X wey lo pongo y a jugar la puta campaña wey juegazos wey de los primeros que cuando estaba esa transición de que de que la gente ya no se la pelaba si no sabía inglés wey porque ya estaba todo doblado y excelentes trabajos de voz wey no Sebastián Yafur wey no no wey o sea yo quiero a Halo lo tengo un poquitito arriba wey pero por milésimas y luego está Gears wey de los multiplayer sabes me gusta Call of Duty este Warzone me gustan otros tipos de multiplayer pero está Halito y abajito Gears wey y yo espero que algún día lo rescate algún equipo chingón wey y haga un reboot porque ahorita ya está Gears para un reboot wey ya están ahí y ojalá los tres que saquen la trilogía bien porque ya el primero ya está ya sabes que el primero ya hicieron su remake ese ya está y la verdad les quedó bien y no remake un reboot wey reboot vamos por un pinche reboot wey y a romperla cambiamos algunas cositas el concepto está perrísimo wey o sea la historia está perrísimo entonces no hay mucho de donde sacar está ahí las guerras del péndulo también ahí no solamente es este marcus y este dominic santiago o sea también ahí ya ves que salió barrick también la historia de barrick en el 3 el tren col no mames si si no el tren col era buenísimo por ahí tengo todavía guardado mi este el clip ese donde le avienta el monólogo a la reina que agarra el micrófono a ver trae acá y empieza a decir un montón de cosas a la reina es una chulada y vas a salir van a salir llorando ay mamá nos quise matar el masterpiece del pinche género es una chulada de cosas wey lenta mis respetos wey para epic games en esas épocas pero bueno hermano divagando divagando o sea esto se va a llamar divagando entramos por una cosa y nos vamos por las tarjetas pero a toda madre yo ando a toda madre no se tuve este ya para cerrar wey a mi si me choqueo la muerte de Akira Toriyama wey la neta no me lo esperaba estaba yo emocionado por lo nuevo de super wey o sea estoy viendo one piece wey me encanta one piece no voy al día pero entiendo encuentro el diferencial que tiene de otro shonen wey que one piece se mete en pedos filosóficos en problemáticas reales del día a día pero yo crecí yo crecí con dragon ball wey ni los caballeros del zodiaco ni naruto wey ni las cosas que estaban lo que tu me digas wey que estaba centrado en putazos en acción bla 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 para mi dragon ball siempre va a estar ahí wey o sea siempre va a estar en mi en mi memoria wey siempre va a estar en mi corazón wey escenas de dragon ball que hasta la fecha ni el mejor anime wey que ya hay ranqueo inclusive arriba de dragon ball van a superar la neta lo que hizo con dragon quest que desde los 90 hasta la fecha wey lo que hizo con otras cosas no como arale participó también con blue dragon que se juntó ahí como que la triada perfecta la neta es una pérdida irreparable wey o sea lo podemos decir aquí es una pérdida irreparable wey la partida de akira toriyama y me gustaría que me que me contara que opinas del trabajo de akira toriyama cual es el que mas te apasiona de cuales tienes mas vivencias como te llego la noticia que andabas haciendo wey te lo juro me acuerdo ahorita me estaba parqueando el carro y dije ahorita voy a cenar bien a gusto y vi la noticia así de que casi casi que abri mi celular y dije a ver que que paso wey y sentí algo aquí en el pecho wey o sea sentí no te voy a decir que llore y la chingada pero sentí algo en el pecho de que dije verga cabrón así shit wey hasta tuitee así de que shit wey así si me pesó wey porque yo se wey que había un chingo de proyectos en el que él estaba involucrado y le quedaba tiempo wey le quedaba tiempo si por supuesto si pero realmente es este eh yo en la parte en la que supe de él fue por Chrono Trigger porque pues este pues en aquellos tiempos cuando jugabas pues no había guías no había este no había como mucha información tú estabas jugando y te atorabas y como el juego estaba en inglés cuando tenías suerte este pues te atorabas y no sabías qué hacer entonces en aquellos tiempos investigabas y buscabas y tú veías la revista de Super Nintendo o este alguna otra revista este a la que tenías que andar traduciendo con el diccionario entonces ahí supe que Akira Toriyama participaba este eh pues ahora sí que diseñando algunos personajes ¿no? y ya después fue cuando acá a México nos llegó pues también este Dragon Ball yo creo que todos tuvimos algo que ver en cuando llegábamos de la escuela tirabas por ahí la mochila y vámonos ¿no? a veces en Canal 5 no sé si te acuerdas ¿cómo no? en Canal 5 que era donde originalmente lo empezaban a pasar y este y pues ya sabes el clásico de que este venía la lucha con el venía el mero mero final y no sé qué pasaba el otro día este se te hacía tarde no lo veías y cuando veías volvían a reiniciar la serie ¿no? desde el capítulo 1 como que ¿por qué se ve a Goku nuevamente con cola? ¿por qué trae cola nuevamente? y todo el merchandising los tazos cabrón Sabritas güey le debe el 30% de sus acciones güey a los putos tazos de Dragon Ball cabrón sí en su tiempo eran los Looney Tunes dejaban un rato los Looney Tunes y regresaban con este con Dragon Ball ¿no? pero sí pues fue algo que yo creo que todos estamos los mercados también güey sí 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 pues un montón de mercancía incluso pues actualmente puedes ver todavía las playeritas por ahí una que otra gorrita este revistas algunas pues de aquellos que tienen la fortuna de tener algunos mangas todavía pero realmente es parte de la también sí porque hay unos juegos viejos de Bandai y Nancor todavía por ahí andan unos viejitos George te hago una pregunta nos podemos atrever a decir güey que de todos los mangas y animes que hay afuera no hay tantos juegos más el que tiene más juegos son la franquicia de Dragon Ball sí o crees que hay otra por ahí anda también Naruto por ahí le anda pegando por ahí Naruto pero hay más de Dragon Ball me parece yo creo que la diferencia es abismal haz memoria cabrón sí hay muy viejitos hay muy viejitos por ahí porque para mí Naruto creo que tiene uno en Play 1 en Play 2 y 360 muchos güey también trae de Gamecube o sea en esa generación pero ¿qué has visto tú de Naruto de Play 4 por arriba? no pues ya no y de Dragon Ball sigue habiendo chingo güey sí se sigue habiendo bastante por ahí a ver si me aviento luego un hilo de todos los que hay pero sí ya te di una idea cabrón échate todos los pinches hilos de todos los juegos de Dragon Ball güey y ese dato se me hace súper interesante para hacer un hilo viral güey cuál es la grandicia de anime o manga güey que tiene más videojuegos y no me consta como diríamos no tengo pruebas pero no tengo dudas que es Dragon Ball güey el que tiene más videojuegos allá afuera sí así es sí pues realmente este y tiene muy buenos juegos sí 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 hay algunos hay algunos ahí muy chafas que nada más o sea como que dieron la franquicia y pues te voy a decir bueno fíjate toda la saga de Tenkachi buena este los de 10 de RPG güey están buenos güey porque tienen los que nomás son Budokai que me acuerdo que salió mucho en Play 2 están piñatones güey tiene de Play 1 no sé si te acuerdas que salió el Goku de Dragon Ball GT güey tiene uno de ahí de Super Nintendo tiene uno que nunca llegó a México salió en Famicom Super Famicom pero en México lo vendían piratota güey no sé si ya se dejó el de Super Nintendo de Dragon Ball güey el de Super Nintendo sí todavía y cómo se llamaba cómo se llamaba ese es que si hay si hay un montón ahorita aquí me estoy metiendo a ver no si hay muchísimo hay un chingo hay un chingo de 10 y películas y películas chafas pues ya sabes que también está ahí Dragon Ball Dragon Ball Evolution no pues sí sabe pero sí hay de todo y que toda la gente la fue a ver con ilusión y porque la anunciaron en Cinépolis con bombo y platillo y no una cochinada horrible güey horrible pero el último que tenemos en los videojuegos es este juego de peleas ¿no? ¿cómo se llama? el que estuvo en el Evo muchos años es RPG ¿no? es un RPG no, no, no de pelea tal cual que lo jugamos todos güey o sea Dragon Ball Fighters Dragon Ball Fighters parece que sí es el último este según esto aquí hay un una compilación que dice que son 58 juegos ponle Naruto ¿cuántos juegos hay Naruto? 58 juegos para hay desde Game Boy Advance desde PlayStation 1 el Nintendo DS según yo el primero que salió fue en Super Famicom según yo en NES en Famicom no hay 1988 sí en Super Famicom en Japón que ese nunca llegó al Super Nintendo pero el que diga que lo jugó lo jugó pirata como Pepsi Man sí el último se llama Dragon Ball Sparking 0 que es de lucha es de 3D este pero déjame voy a remontarme al primero estoy buscando mi base de datos de donde saco mis efemérides entonces vamos a ver primero está el de Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 se llama de 1995 1995 S este está Dragon Ball Final Bout este 1997 no es un montón es que son 58 mi hermano no 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 son y déjame ver de Naruto a ver vamos a buscar aquí búscala de Naruto pero Toys 100% seguro que no son tantos we sí me acuerdo porque en PCP hay un chingo o sea la generación de PSP en portátil DS Play 2 Gamecube Xbox hay muchos pero ¿sabes qué? le gana por uno tiene 59 juegos Naruto contra 58 juegos de Dragon Ball sí entonces te mando el pantallazo de mis fuentes para que veas 58 juegos con 98 versiones esa es una y la de Naruto dice que hay 59 juegos con 94 versiones ah cabrón pues fíjate que ese sí es el dato del día como dijera ese abismán sí el Luisito dato perturbador dijera el Luisito perturbador sí y empezó con juegos de Game Boy Advance entonces no andaba muy perdido ahí o sea sí le he echado poco a la cosa 59 de Naruto contra 58 de Dragon Ball lo que le gana Dragon Ball son en versiones Dragon Ball tiene 98 versiones y Naruto tiene 94 o sea por 4 versiones le está ganando es decir salió en otras consolas ok en algunas que a lo mejor ya no existen entonces pero así está así está la vaina dijera mi esposa pues bueno y cuéntame mi George qué recuerdo más vívido tienes tú de algo con Akira Toriyama es con Otrigger como tal pues sí como tal es eso porque te digo yo al menos fíjate que no fui muy clavado con Dragon Ball sí más que nada por eso porque en aquellos tiempos no había este manera de que lo vieras por algún medio o conseguir un DVD o un VHS cosas así por el estilo para chutártelas todos entonces yo al menos dependía de de verlo en televisión abierta ¿no? entonces este pues sí yo sí me enojaba mi hermano yo sí así el de no ya la volvieron a reiniciar no lo vuelvo a ver y vámonos pero después lo retomaba y ahorita ya con el tiempo sí pero ahorita con el tiempo sí fíjate que este a mi hija que luego justamente ella estar viendo cosas pues a ella sí le gusta saberlo y ella sí iba ahí viendo todo uno que otro capítulo entonces pues déjame ver si saco la compilación y ahí me la chuto yo creo que es un buen ejercicio para verlo padre e hija ¿no? claro no no yo me lo sé todo el derecho del derbez los he visto un chingo de veces de hecho hace poquito ya ves que también en facebook un chingo de gente güey pues lucra indirectamente que sube los cortos de las de las partes más memorables más simbólicas ¿no? hace poquito vi GT ¿no? que hace creo que fue el año pasado o a inicios de enero que terminé vi todo GT y hasta ya lo había dicho aquí en un show ¿no? que tiene mejor narrativa que todo Dragon Ball Z pero no yo sí me lo sé todo güey al derecho del derbez es mi infancia como tal y ya fuera de Dragon Ball pues vi Aralé también en su tiempo y me gustaba mucho Aralé este este nuevo juego ¿cómo se llamaba? el que estaba por salir ¿cómo se llamaba? Vinland Saga algo así se llama no 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 recuerdo que él estaba trabajando en el arte como tal güey pues Dragon Quest que les digo no soy el fan más pesado Dragon Quest pero me encanta el arte de Dragon Quest del bestiario cabrones pues es 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 un estilo único allá afuera Chrono Trigger también yo jugué Chrono Trigger yo no lo jugué de chavo lo jugué ya de algo grande me estaba haciendo la maestría cuando lo jugué en el Nintendo 10 y y me encantó tanto que hice el esfuerzo económico que tú sabes lo que vale para comprarlo en Super Nintendo güey sí 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 tenemos con caja el juego de Super Nintendo y ahorita lo último que jugué pues fue este Dragon Quest Monster Builders que increíble todo el trabajo que hace ahí la neta pues estaban diciendo que que la creatividad o sea para hacer de Dragon Quest la mascota que dices oye ¿qué es eso? o sea es una gota de agua es una gota de baba que diablos es un charco pero o sea ¿de dónde salió la creatividad para darle vida y hacerlo simbólico ¿no? hacerlo un símbolo prácticamente de Dragon Quest porque pues tú ya ves el símbolo y pues te remonta a Dragon Quest ¿no? sí la neta como lo dije al principio el video es una pérdida irreemplazable ¿no? o sea cuando tú dices que ahorita el capitalismo ahora te dice no eres prescindible pues creo que sí creo que Akira Turiyama era una persona imprescindible o sea que no se puede reemplazar con nada obviamente tenía un equipo que seguía su su arte y tan tan pero sí siento que a partir de hoy pues va a haber un antes y un después con las sagas con Dragon Quest que de hecho bueno no hemos visto hasta ahorita absolutamente nada de Dragon Quest 12 bueno creo que es el 13 ¿no? porque el 12 creo que es online estoy algo perdido ahorita pero que los mismos desarrolladores decían que ya estaban cediendole la batuta a la nueva generación ¿no? que ya sí claro ya nada más estaban como como supervisando ¿no? supervisando exactamente entonces creo hasta donde yo sé que este Dragon Quest que se viene todavía va a ser muy fiel al trabajo de Toriyama ya tiene creo que más de 3 años que lo anunciaron este Dragon Quest canónico pero a partir de lo que sigue güey va a haber ese cambio radical Dragon Ball pues no sé qué va a pasar con Dragon Ball o sea yo sé que Akira Toriyama es la cabeza maestra pero los derechos los tienen Toy Animation güey sí sí y dejó escuela en ese aspecto exactamente no sé si dejó escuela yo voy a pensar que la gente los trajeos van a querer seguir lucrando porque es algo muy exitoso ¿no? sí ahorita van a venir las colecciones este conmemorativas y cosas así y luego todavía no sale como tal este nuevo versión de Dragon Ball donde salen los Saiyajins ni siquiera creo que es Goku pero salen como en chicos como ¿cómo se llamaba esta versión de Dragon Ball? no sé si algo así como Tanks algo así pero ya estaba anunciado estaba muy avanzada la anunciaron el año pasado y creo que hace poquito salió un trailer de avance de esta nueva versión de Dragon Ball donde sale Goku como chico otra vez y ahorita no me acuerdo la neta pero sí creo que que es un antes y un después el que tenemos aquí ante nuestros ojos sí claro ahora sí digamos este algo por el estilo es como si dejara de existir el estudio Ghibli o este Hayao Miyazaki ¿no? pues que ya sacó su última película también ¿no? el de Niño y la Garza Niño y la Garza sí según pero quién sabe pero pues es como dices no es lo mismo ¿no? sí por supuesto que no o sea este de hecho por ahí salieron en las noticias este ya sabes que pasa algo así como este grande este que no se puede dejar pasar por alto y por ahí en lugar de poner la foto de Akira Toriyama pusieron la foto de Hayao Miyazaki me parece que de Azteca o algo así por ahí este porque pues ya ves que de Akira Toriyama en internet hay como unas 5 fotos ¿no? en total por ahí no es una persona muy privada de hecho está esta anécdota que yo como tal no la he visto en una red oficial pero muchos medios la han repetido de que él le pidió al gobierno de Japón que no porque según yo ya todas las direcciones son públicas pero él le pidió al gobierno de Japón que su dirección no fuera pública por todo lo que jala o sea por los fans y todo eso para vivirlo más tranquilo que se pueda y pues bueno datos curiosos de Akira Toriyama ¿no? que dicen que que era un mangaka que no era muy prolífico que no era muy trabajador algunos lo tochen hasta de huevón porque dicen que en su visión solo quería que Dragon Ball llegara hasta Dragon Ball o sea Goku niño y hasta donde llegan cuando salía Bulma, Yamcha el Pugar y el Ullum y hasta ahí donde se acaba que él era su visión pero fue tanto el éxito que todo de Animation le dijo no güey síguele cabrón aquí hay billete pero él aún así dijo ok pero una más y que dicen que por eso le puso Dragon Ball Z que él usó la Z para decir hasta aquí ya no hay más de la Z ¿verdad? sí claro ya no hay más de la Z pero pues ya ahorita cualquier anime se queda corto con One Piece pero aún así es de los de los Shonen Up más longevos que hay allá afuera ¿no? o sea está Naruto está y más conocido y más conocido porque tú sí de aquí en México le preguntas a a 10 personas que conocen más si One Piece o Dragon Ball pues 10 te van a decir que Dragon Ball y 2 3 4 personas te van a decir que One Piece por mucho que tenga más y a lo mejor te van a decir que 9 conocen One Piece pero que lo hayan visto ahí ya la diferencia ya sea abismal ¿no? o a lo mejor conocen el de Netflix ¿no? el de Netflix exactamente ¿no? pero bueno este nosotros podríamos hacer un especial como tal de toda la trayectoria de Akira Toriyama de hecho nosotros tenemos un video lo voy a tratar de buscar y de dejarlo en los links del comentario es un video ya viejo que hicimos en el canal no sé si te tocó verlo a ti George no, no no me lo he chutado es un video ya viejo que es un tributo a Akira Toriyama como tal que hizo Lo voy a buscar a dos ratos se los prometo y chequen en los comentarios les voy a poner el link ahí y véanlo y díjanos que opinan ¿no? pero bueno ya se nos acabó el tiempo gente me la pasé increíble fue un programa casi de dos horas que se me pasaron como agua platicar con George siempre es así de ameno de chingón la neta me encantó el show nos echamos fue el show de la nostalgia ¿no crees hermano? y de divagar porque empezábamos con una cosa y nos íbamos para otro pero increíble ¿no? o sea los temas que tocamos los que manejamos creo que estuvo muy padre creo que la gente que nos ve la comunidad de WhatFarGame va a estar muy contenta creo que va a ser un show y les digo desde ahorita fíjate me estoy viendo atrevido optimista en que va a ser un show que va a tener mucho más comentarios que los últimos programas porque a la gente que nos ve es como nosotros y le encanta contar cómo ellos vivieron las cosas que platicamos aquí la época de las arcades la época de Akira Toriyama la época de Gears of War de Halo de esos shooters ¿no? entonces los invitamos pero bueno fíjate que como yo estoy mucho más anciano que tú mi hermano yo en su época los míos lo fuerte lo fuerte era más Singer Z los Thundercats y los halcones y los halcones galácticos ya te andabas retirando casi casi con los caballeros del Zodiaco ¿no? no los caballeros del Zodiaco eran más para acá en aquel tiempo también era Voltron Voltron sí cómo no entonces ese era lo máximo y ya en aquellos tiempos así no ya te salía como que estabas muy para acá cuando veías X-Men yo ahorita estoy esperando que salga este X-Men 97 ya porque ¿va a salir o no? ¿va a salir? ¿dónde? ya 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 va a salir me parece que pues en Disney mi hermano va a salir ahí en los capítulos o ya salió no sé la verdad pero sí me los quiero chutar esos ya nuevos las aventuras o sea los chidos sí sí me quiero acordarle el ritmito del intro güey que salía el gambito el Wolverine güey ajá también metaba sus cartas y todo eso si sé cuál sí sé cuál dices güey sí sé cuál dices y yo también lo quiero ver también es el júbilo júbilo sí lo dijiste la palabra clave para que me acordara hermano pero bueno Akira Toriyama leyenda leyenda ícono crack usa el adjetivo que quiero utilizar es una pérdida irreparable esperemos que los proyectos que estaban no se cancelen sigan en pie yo creo que la mayoría están súper avanzados como para cancelarlos pero aún así ojalá haya tenido sus cosas en orden y y esto no quiere decir precisamente que se muera que se muera la saga a lo mejor hay que ser optimistas y decir esto va a ser algo bueno si él dejó a un heredero de la saga de Dragon Ball de Dragon Quest hay que darle el beneficio de la duda no porque a veces yo me peleo mucho con los puristas que dicen si ya no está esta persona como tal ya no sirve y no o sea las épocas cambian la gente se retiran fallecen lamentablemente y hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones no de seguir esos nichos que tanto queremos así que es un antes y un después esperemos que Don Akira Toriyama nos haya dejado en buenas manos que siga viendo Dragon Ball siga viendo Dragon Quest siga viendo todos estos proyectos en los que estaba trabajando y enhorabuena le deseamos lo mejor hasta donde esté Akira Toriyama mi George hermano hora de despedirnos como te la pasaste mi hermano pues muy bien ya sabes que siempre es un gusto cuando me invitan ahí estaba un poco baneado por el EPS ya sabes que no le gusta que lleve uno la contraria pero pues ni modo ya que bueno que me invitaste entonces ya sabes que cuando se puede se juntan los tiempos pues con todo gusto mi hermano pues como siempre me la pasé muy bien aunque fue una charla de aquí para allá y de allá para acá nada más y empezamos a divagar un poco creo que que tocamos ciertos puntos importantes ahí a lo mejor no hubo muchas noticias y las noticias que tocamos pues no fue muy agradable pero como dices tú tenemos este venimos de la vieja escuela somos viejos garraspientos yo más que tú por supuesto este pero pues te agradezco mucho la invitación y este pues aquí estamos para la próxima ahí me ahí este me incluyes luego este a ver si si me toca con el padrino y EPS cuando dejen de estar empiernados o abrazados te lo prometo que lo voy a intentar a ver a ver si me toca sale te lo prometo que lo voy a intentar también tenemos el pedo de que EPS y el padrino traen dos horas güey entonces eso también se complica no sé si el padrino va a cambiar pero si me dijo EPS que a partir de abril ya nomás va a ser una entonces te lo prometo que voy a hacer el esfuerzo para traerlos a los dos para traer el Dream Team pero y a ver si salgo más temprano también por ahí ahí me besas para pedir salir más temprano de la chamba claro yo te aviso con tiempo y lo organizamos pero vas a ver que sí bueno mi George como siempre un placer síganlo en sus redes sociales FMDsGamer activen la campana de notificaciones para que vean todo lo que pone todo lo que comparte la neta está muy chido su contenido vean ahí también sus nuevas colaboraciones ya me dijo que al rato nos comparte el link igual hay que lo ponga en los comentarios de este video para que vean sus colaboraciones con otros con nuestros hermanos de España y le deseamos lo mejor al Jorge esta es su casa y ya sabe aquí vamos a estar siempre al pie del cañón con él y bueno por último yo no me queda más que invitarlos a que nos dejen sus anécdotas sus experiencias que opinan de la lamentable noticia del fallecimiento de Akira Toriyama 68 años por lo menos a nivel cognitivo le quedaban otros 10 por lo menos ¿no? 78 76 años el desarrollo natural de la vida todavía te permitía hacer grandes cosas a esa edad entonces si siento que se nos adelantó por lo menos una década pero bueno dejen sus comentarios sus vivencias de las arcades de Gears of War fue un programa nostálgico la neta me gustó muchísimo y apreciamos muchísimo también su retroalimentación me despido yo soy Shura apoyen el canal denle like suscríbanse gracias a los patreons que están ahí mes con mes dándonos el apoyo nos ayudan muchísimo spoiler alert se viene un video de Dave de Diver este juego indie que la verdad me cautivó creo que vale la pena hacerle este estilo tradicional que tenemos en el canal de documentación contar un poquito como fue su desarrollo mis impresiones mi experiencia durante todo el gameplay ahí tenemos videos de Tunic de Hollow Knight de Death's Door ustedes saben que cuando un indie me engancha como tal le hago su video y se viene el de Dave de Diver acuérdense que si no es que ya está disponible se viene para Playstation entonces la baraja es más amplia bueno hasta aquí llegamos yo soy Shura me despido y nos vemos hasta muy pronto bye y nos vemos y nos vemos